Olivenza Lúcida es lo que deriva en Olivenza la noche en blanco, la famosa noche en blanco que se hace en tantos sitios, donde pasa a un segundo plano la iluminación de la ciudad y la apertura de templos y monumentos y edificios públicos, que sí que se sigue haciendo, pero donde queremos dar especial relevancia y poner de relieve el talento de los artistas locales, de los artistas oliventinos. El protagonismo de Olivenza Lúcida está en la calle, que se llena de arte y cultura durante varias horas, durante la noche de este sábado, 27 de julio. Empieza a las 9 de la noche, esto comienza con una tamborada, con un desfile de las dos comparsas oliventinas, que además participan en el Carnaval de Badajoz, una de ellas llevando con dos años consecutivos muy buenos resultados y ese será el inicio de este año. Cada año se elige un inicio distinto de esta Olivenza Lúcida, que como digo, va a llenar las calles de Olivenza de música, de baile, de pintura, de exposiciones. Y también quiero destacar la colaboración de empresarios, de comercios, de hosteleros, de asociaciones, que han hecho suya también esta Olivenza Lúcida, que esperan que llegue año tras año, que ya es una fecha, han conseguido ellos también, junto con el Ayuntamiento y la Diputación, que sea una fecha marcada en el calendario, importante en el verano cultural de la ciudad. La experiencia es buena, año tras año seguimos creciendo, como os ha comentado, de verdad que cada vez se reciben más visitantes y es una noche donde se está, la verdad, es maravilloso estar en las calles de Olivenza, que están llenas de gente y que en cualquier rincón puedes encontrar una actividad cultural, o bien un concierto de música en directo, o bien alguien pintando, alguien jugando al ajedrez, hay desfiles de moda, hay exposiciones en edificios públicos, yo recomiendo ir a Olivenza en esta noche, evidentemente lo recomiendo siempre, pero es una excusa más para estar una noche agradable en la ciudad.